Hoy gente les voy a enseñar a cómo conseguir un collar de brújula en el juego Tech Quest Así que no por más tiempo, iniciamos Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal chicos Y hoy gente si, el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir un collar de brújula en el juego Tech Quest Así que digamos que es un collar súper bonito y sobre todo que se consigue totalmente gratuito Y sin ningún coste ni que gastes robos Y el primer paso para conseguirlo ya sabrán que es el más fácil de entrar al juego y ahí comenzamos Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube Y te invito para que te suscribas, para que no te pierdas ninguno de mis videos Y es de comunidad muchísimo más grande, así que suscribe Para conseguir ese collar de brújula lo único que debemos hacer es ir al portal de Océano Y sobre todo cuando vamos ahí, tenemos que ir sobre todo al agua directamente Así que vamos a esperar hasta que cargue y ahí vamos al agua Cuando ya lleguemos hacia el puente, vamos a ir directamente al agua De frente, de frente y tenemos que nadar en lo más profundo Cada vez alejándonos más de la orilla para que nos dé el emblema Que la verdad nos falta mucho A ver, vamos a ver un poquito más al fondito Creo que se puede, a ver, vamos más lejos, más lejos, más lejos Más lejos que se puede, por favor, el emblema, el emblema Que ya muy poco tiene que venir Y listo, después de que hayamos nadado siquiera unos dos minutos Ya nos dio el emblema Que con el emblema obtenemos ese collar de brújula Que si no es sincero es totalmente increíble Y me encanta bastante de que hayan puesto un collar de brújula Porque yo jamás he escuchado un collar de brújula Pero si no es sincero está muy bonito Y sobre todo carachito Así que tengo que decir que este juego Si se merece un día Porque el ítem está excelente Y también mandarle muchos saluditos A todos los miembros de canales Que en serio muchísima gracia por todo su apoyo Y Dios los bendiga a todos ustedes Por aquí me voy despidiendo Espero que les haya gustado mucho este vídeo Si no olviden darle like Suscribirse y activar la campanita Para que no te esperan ninguno de estos vídeos impresionantes Nos vemos la próxima Cuídense mucho Y muchas bendiciones para todos ustedes Chau Chau